Pero lejos, llévatela mi amigo ¿Cómo quieres tú mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo En verdad tú la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como hermanos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela Llévatela Pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela 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 Y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque siempre dices Pero no regreses Pero no regreses más Llévatela 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 Pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos Donde sus perversos besos Pero no regreses Más Más Gracias por ver el video